Música 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 Cuando estabas en llegar, ponía aquí que a bailar, el charretón y el rosón, pero yo quiero el rock and roll, quiero bailarlo sin parar, quiero moverme sin tocar, al compás de las guitarras, ahora quiero yo bailar el rock and roll. ¿Quién no te acuerda a ti, cómo bailabas en peluquí, y cuando tu mamá se regañó, voy a llegar tarde a cenar, yo no sé si me está mal, si el muchacho su papá, quiero bailar el rock and roll, y ya deja de discutir, un chico loco, eras tú, y un rebelde que yo, y a través de tu bailabas, ahora quiero yo bailar el rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. El corte de pelo no vendría mal, hasta resto de tramos para no arrisar, por fin, el bebé de conoce aparte no puedo llegar, pues ella es precionada Que quiero que me quieras, no me olvides ya nunca más Y así espero que ya me cerramos, ya no soy rebelio, voy a cambiar A todos me diré que ya no vas a ver, pues toda tu nombre es preciosa Tua, 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 tórico, tua, tua, tuefa, preciosa, tua, tua, tuefa Si, quiero que me quieras no me olvides nunca más Preciosa, 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 preciosa Vamos ya, eres una chica que yo quiero rematar Usted, 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 vamos a rocarlo Le invito a una fiesta y vamos a bailar Tu hermano se enoja y me queda amasado Usted, 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 vamos a bailar el rock Usted, 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 vamos ya, eres una chica que yo quiero rematar Usted, 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 vamos a rocarlo Le invito a una fiesta y me queda amasado Le invito a una fiesta y vamos a bailar Tu hermano se enoja y me queda amasado Usted, 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 vamos a carlo Le invito a una fiesta y vamos a bailar Tu hermano se enoja y me queda amasado Usted, 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 vamos a bailar el rock Yo tengo una novia que me trata mal Yo tengo una novia que me trata mal Ella es tanto el que goza y molesta La conocí, me enamoré y ella no sabría qué hacer Yo tengo una novia que me trata mal Ella es tanto el que goza y molesta La conocí, me enamoré y ahora sin ella no sabría qué hacer Yo tengo una novia que me trata mal Ella es tanto el que goza y molesta Luego la vi con dos más y juré que después no la vería jamás Yo tengo una novia que me trata mal Ella es tanto el que goza y molesta Ding, 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 ding Ding, 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 ding Yo tengo una novia que me trata mal Yo tengo una novia que me trata mal Que ella es tan cruel que los al molestar Sola, sola, solita y sola que la quiero ver bailar Sola, bolita, mi muchachita que ya el baile va a empezar Déjenla sola, bolita, déjenla sola, bolita La quiero ver bailar sola, solita ya Y todos a bailar Déjenla sola, bolita, déjenla sola, bolita La quiero ver bailar sola, bolita, ya Y todos a bailar Sola, bolita, baila, muchachita, vamos que te hagas esperar Todos los muchachos ya te hacen la rueda De que este concurso ganará Déjenla sola, bolita, déjenla sola, bolita La quiero ver bailar sola, bolita, ya Y todos a bailar Sola, bolita, baila, muchachita, vamos que te hagas esperar Todos los muchachos ya te hacen la rueda De que este concurso ganará De que este concurso ganará Er, déjenla sola, bolita, ya De que este concurso ganará De que este concurso ganará De que este concurso ganará Es como la había soñado, estoy mucho más Es muy bella y rubia, no muy falsa Él tiene ojos azules y es a todos No hay una como ella que pueda querer así Cuando estoy cerca de ella me pongo a temblar Pienso que la pierdo y nunca puedo hablar Todo que me traba y no puedo explicar Que la pierdo mucho y que sin ella moriré Cuando la pierdo, ay, 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 deja de mí La perdí, oye, le dije Y después me tragué Pero ninguno de ustedes podrá imaginar Que ella, con esta noche también se trabó Y después ella se enamoró Y desde entonces juntos están los dos Es cuando ella, ay, 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 me contestó Me asombré, oye, le dijo Y después traguaba Y si abachaba Se trabó Eso no la había soñado, estoy mucho más Es muy bella y rubia, no muy falsa Él tiene ojos azules No hay una como ella que pueda querer así No hay una como ella que pueda querer así No hay una como ella que pueda querer así Yo me asombré, oye, le mencionó Y de mí, cuando no me la dan Y cuando me la dan Nada, nada, cuando me la dan Y de eso ya sé Déjame besar que ya sigo amar Al ritmo de piso me queda dejar A bochecas no quiero, no las quiero escuchar Si fuera no aparte, no las quiero dejar Y cuando me la dan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, yeah! 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 de un viejo río, a su orilla siempre la esperé. Ella era la que yo amaba, pero un día ella se me fue. Viejo río, mi gran amigo, en sus orillas siempre la esperé. Así ya vuelva, pues yo la quiero besar. Viejo río, mi gran amigo, en sus orillas siempre la esperé. Así ya vuelva, pues yo la quiero besar. Hey, mira el sol brillante está, en tu cabeza ya. Ella es mi pasión, haz que de ese corazón no vaya solo. Te siento solo con tu amigo, haz que ella vuelva. Que yo la quiero, que yo la quiero encontrar. En el sol brillante está, en tu cabeza ya. Ella es mi pasión, haz que de ese corazón no vaya solo. Me siento solo con tu amigo, haz que ella vuelva. Pues yo la quiero, y yo la quiero encontrar. No, 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 no.